Chao Luna, ya te la sabes, saludos pa' mi carnal Perico y pa' Wicho, Tito, Monito, Mario, la tonina, toda la flota, ya se la saben, locos. Tengo el arma más peligrosa, calibre pesado en cortina se destroza, es la más venenosa, contagiosa, me acabo de echar un toque de la gumosa, la pegajosa, que sabrosa, viera como traigo la mente ahora, pegadora, soñadora, ya sabes. Mi lengua te ataca, mi flow en cortota placa, mi letra te mata, mi estilo te opaca, pinche perra placa, traigo pura labia, malandra, pues estoy creado en al dama y en el highboy, no me digas nada, ando bien sumereado, sigo bien tostado, ojo colorado, ya sabes. Me gusta la yesca y con gusto te lo digo, pues nada te pido, mi vicio lo mantengo y quemo y quemo, hasta que ya no puedo, pinches blanco, no tropedo y no me pongo lente ni gota, me gusta caminar así con toda la flota, con los ojos rojos, bien paletosos, enseñando que estuvo bueno el chopo, mi mente ondeada, mi mente bien bloqueada, con chingos de labia, perros ya no ladran, mejor la cabeza agacha, las niñas me apapachan, sigo aquí quemándome la bacha, que pego mas duro que una hacha y no voy a parar, mis carnales me dicen que ando bien fuerte y otros que ando bien recio, que no vaya a chocar, que meta el clutch y que bajo un cambio no vaya un accidente a provocar, pa, me gusta andar a esta velocidad y no voy a parar hasta que mis sueños se puedan lograr, o hasta que mi flaquita me lleve a descansar cuando se era cepa, pues me dijo que tenia vida eterna, y cuando me miras ha de cuenta que miras una linterna, a la extrema, ja, como extraño esa nena y andar en la dama, sentado con un toque, oyendo las campanas de la iglesia, y en la plaza vacilando con toda la banda, chistándole a las damas, pero ni pedo, así es esta vida rara las campanas, ya sabes, cabluna, ja, 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 ja,